¡MÚSICA! Jugar con grosa porque vamos a estar probando la nueva skin Y vamos a tratar de hacer la combinación de la grosa Y de la AWM que también tengo la skin Que es este skin de grafiteros chicos Así que a ver que tal me va en esta partida chicos A ver, a ver, alma, alma, alma No me gusta, no me gusta Bueno, tenemos esta, al menos esta Así funcionará algo Vamos a ver, botonines, chaleco, muy bien A ver, chaleco, pendejo A ver, culato, estilo, sí, muy bien, muy bien A un gol nivel 4, mira, mira, mira Espero, a ver Vamos a comernos esto Y ahora sí, tenemos todo el HP El EP, perdón, arriba Vamos a ver, creo que ellos cayeron por el lado de las casitas de acá Están por este lado, pero Vamos a ver, vamos a ver Sí, 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 ya lo vi A ver, a ver, saca, a ver, hermano, hermano Hermano, ya sé que estás ahí ¡Bien! ¡Qué buena, buena! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! A ver, vamos a ver Bien, amigo, gracias A ver, a este tipo ya está en las paredes del juego Vamos a ver, vamos a ir a hacer esto Mira, ahí está Vamos a ver, por acá, chicos Chicos, chicos, espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Por acá hay gente Bueno, bueno Sí, hasta luego Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Aguanta la que sé No podemos perder esta partida Tengo que jugar con cabeza Con paciencia y con inteligencia A ver, a ver, a ver, a ver Espera, amigo A ver, amigo, a ver, amigo Yo sé que estás por acá Pero no quieres salir Bueno Si la montaña no viene hacia mí Yo iré hacia la montaña Ay, esperamos que no me revienten Lo que voy a ir bajando Vamos, vamos, vamos Sí, muy bien, muy bien A ver, a ver Ah, pensé que era un M10 Pensé que era un M10 Estás bien pendejo Bien pendejo A ver, amigo, a ver, amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito balas de escopeta Bueno, bueno A ver, amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y por qué me dejas a mí Con las ganas de matarte? A ver, amigo No hagas eso A ver, amigo No hagas eso Espera, espera Espera que ya sé que estás ahí ¿Ves? A ver, saca la gargita ¡Saca la gargita! ¡Eh! Tic-tac-tac-tac En tu cara Eso era todo, amigo Mírala, míralo Míralo, míralo ¿Ves? ¿Para qué anda de pendejo? ¿Para qué jode? ¿Para qué jode? ¿Para qué jode, hermano? Mira, le damos a la diva Tú, el dinero me lleves Estás bien pendejo Bien pendejo Sí, chicos, claro que sí Vamos, vamos a ver Qué trae este pendejo Ah, mi amor ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro La maceta también Para que no ande de pendejo Ni, pa' qué jode Pa' qué jode Pa' qué jode, hermano Vamos a ver Qué había por acá Bueno, creo que me voy a llevar La MP5 Por el momento De momento No tengo otra arma Para llevarla Ahora sí, por eso Ahora sí ¡No, chicos! ¡No! ¿Por qué me cago en la partida Este pendejo Hijo de su puta madre Si traía... Chicos Y aquí estamos En una nueva partida Vamos a ver Qué tal nos va En esta, chicos A ver, espero que en esta Sí me vaya mejor Que en la partida pasada Porque la partida pasada Fue un asco Bueno, no fue tan mala Porque íbamos bien Íbamos bien No, pero pues Bueno, ya veremos Cómo nos va En esta partida, chicos Conmigo vamos a ver Qué hay por acá Sale con... Ah, vamos a ver 94, muy bien Muy bien, muy bien Alma de corta Perfecto, al fin Alma de corta Al fin En la partida pasada No andaba tan bien Armado Vamos a ver Sí, ahora sí Voy a tener que Ficar las copetitas Como sea El astil Esperemos Esperemos Que no nos revienten Luego, luego Vamos a poner esto Por acá Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver A ver Espera, espera Espera, hermano Espera, hermano Espera, hermano Que sé que está buena La fiesta Por este lado Perdóname, niñita Perdóname, miñita Perdóname, amigo Lo siento Lo siento mucho, hermano Pero necesitaba bloquear Mi token Mi token A ver, a ver A ver, a ver Está ahí A ver No No Pero, ¿qué he hecho? Vamos a ver No traigo tanto espacio Bueno, el astil El tres es así La mira, el dos Esto Esto Los llevamos A ver, a ver Espera, espera, espera Espero que sé que están Juteándose ahí abajo Hay mucho amor De aquel lado Y acá hay mucho amor Siento todo el amor Que se está dando Mira, mira, mira Mira, mira Mira, pendejo Mira, mira Le reventó la maceta Ah, se me corrió Se me corrió Ese tipo la está contando ahorita Ese tipo la está contando ahorita Sí, ¿qué crees, pendejo? Cielos, qué macizo Ah, sí, pendejo ¿Crees que porque tienes altura? A ver, a ver Curemonos, curemonos, curemonos A ver, hermano, a ver, hermano A ver, hermano Con calma, con calma A ver, rápido Rápido, rápido, amigo Rápido, por favor Eso, eso Mochila el dos Mochila el dos Mochila el dos Qué bueno Espera, espera, espera Que el otro estaba de este lado La verdad es que no sé ni dónde Me estaba esperando La verdad es que no sé ni dónde me estaba esperando La verdad es que no sé ni dónde me estaba esperando La pistola de hielo Qué buena Qué buena, hermano Qué buena, hermano A ver, comienza la lluvia Y yo mojando mi ropa Al menos si apenas la acabo de secar Y ya se me está mojando Ahora sí, lo vimos A ver, aguanta el otro aprovechado El otro aprovechado Yo soy el guerrero dragón Dejo, vaya pa' su casa Qué buena Me quedé callado por un momento Porque tenía que pensar No quiero que iba a ser amigo Y que no me fuera tan mal Como en la partida pasada A ver, a ver, aguanta Aguanta, aguanta, hermano Aguántala, aguántale, hermano Aguántale, hermano Hermanito No, se rompieron las paredes Y me van a romper toda la maseca Si me queda aquí A ver, el poder americano, señores Para volar A ver, por acá Pero no es que debemos tanto tiempo Te pille porque A ver, hermanito Vamos a subir por acá Pero ponte Por acá Vamos a ver La chismosa Tenemos que eliminar a la chismosa A ver, a ver, a ver Que ya nos anda Revelando La posición La camperada, señores A ver, a ver, a ver Ya, te vi Ya, te vi A ver, a ver, amigos A ver, amigos Ya sé que están acá Y ni siquiera me lo dijo La chismosa A ver, amigos A ver, a ver A ver, a ver Están por este lado Espero que no me reviente Por andar buscando Lo que no debo ¡Demente! Lo volaste en pedazos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, amigo! A ver, aguanta A ver, aguanta Aguanta Que viene un pendejo En el carrito este Viene un pendejo En el Lamborghini El hijo de Toretto Me quiere matar A ver, a ver, a ver Espera, espera Espera, espera Como tenemos silenciador Tenemos que dar bastante balas a R El cargador doble Necesitamos más curas Por supuesto Paredes Excelente A ver si traía más paredes Este pendejo No, no traía Bueno, con eso estamos Muy bien Más que satisfechos Y nos está yendo Muy bien En este partido, amigos A ver, esperemos Que no nos mate De uno ¿Cuándo? Aquí está Aquí está, aquí está el carro Aquí está el coche Aquí está el coche Por aquí está este vato Por aquí está Por aquí está A ver, aguanta Mira, me llevo tu coche, hermano Porque necesito ir a Pasar Aquí está la flechita La flechita está La flechita está La del indio Vamos Vamos, hermano Hermano Bueno, no la hemos podido encontrar Está difícil Bueno, la verdad es que no la hemos caído Mira, mira, mira Mira, mira Mira ¿Viste? Por pendejo Se quedó de pie Eso Quedó de pie Por pendejo Hermano ¿Para qué se queda? ¿Para qué se queda de pendejo? Lo siento Si hago emotes Pero es que también Hay un reto que dice Después de matar a 100 enemigos Haz un emote 500 veces Pero bueno Vamos a ver si encontramos Lagos en otro hidro Por acá, chico Por acá, chico Creo que Ahora sí Vamos a encontrar Lagos Hermano Hermano A ver Hermano Mira por allá Están disparándose ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La tercera guerra mundial Amigo, cálmate A ver, a ver Deja, deja, deja Me pongo mi chaleco Que está todo desbaratado Este chaleco A ver, hermano A ver, hermano ¿Por dónde andas? Ya te vi Ya te vi Nos vamos en el coche Mejor Señor Es Prevenir Que la gente No va a ser No va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pendejo que soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba tan bien todo esto? Pero no ha posido fiel pendejo que me le fui de boca. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. Me mató un platino uno. Qué triste mi vida. Tantas buenas kills para que me mataran como el más pendejo. Pero bueno, esto es así, hermano. No soy de Donato. No soy Luay. No soy un gran youtuber. No soy gran maestro. Soy un gran pendejo por irme así. Chau, chau.